Bueno, ¿están bien, chicos? Muy bien. Ahí tenemos bombas afuera, ¿eh? Pero no son de festejo. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo está, Mónica? Buenas noches. A ver, vamos a ver. Ahora, ahora estoy con ustedes, ¿eh? Bueno, el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar nos informa lo siguiente. Que el próximo viernes cerrarán en la capital cinco bingos que no son propiedad de Cristóbal López. Con esta medida quedarán sin trabajo 500 familias, 500 familias. A su vez, las empresas se declararán en quiebra, por lo que no podrán pagar los despidos. Le solicitan al presidente de la Nación y a las autoridades de Lotería Nacional y del Instituto del Juego que autoricen el funcionamiento de las salas por cinco meses adicionales, con el único y exclusivo fin de integrar un fondo con el producido de su explotación destinado al pago de las indemnizaciones. Son cinco bingos de capital, en Belgrano, Congreso, Lavalle, Flores y Caballito. Y aquí está su secretario general, Guillermo Ariel Fasione. ¿Quieren pasar, chicos? Ah, están en la puerta, están en la puerta. Bueno, bueno. No, no, no. Yo estoy acá. Bueno. Ah, imágenes de la puerta. Esto está ocurriendo ahora. Buenas noches. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, contame qué está pasando. Bueno, muchísimas gracias por su sensibilidad. Ahí está. Por poder contar esto rápidamente, como usted bien dijo en la nota, el día viernes, las 500 familias de los trabajadores de los bingos de capital se van a quedar sin trabajo. Hemos venido hoy aquí porque sabíamos que estaba invitada la doctora Carrió. Está invitada. Y la verdad que la doctora Carrió, en todo este tiempo de muchísima tristeza para nosotros, fue la única que pensó en que a los compañeros había que reubicarlos. Además de la indemnización, como bien usted dijo. Indemnización porque probablemente los empleadores hoy presentarían quiebra y debería ser Lotería Nacional solidariamente responsable. ¿Por qué lo cierran? Lo cierran porque vence, realmente vence la concesión y hay una decisión política muy fuerte. Y la verdad que, nada, son reglas y hay que entenderlas. Lo que sí pedimos... ¿Cuántos años hace que trabajas en el bingo vos? No, yo no soy trabajador del bingo, sí los compañeros. Yo soy secretario gremial del sindicato. Ah, sí, 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 están. Y acá hay... Yo tengo los nombres acá, ¿no? Sí. Catalina, Ariel, sos vos y Leo. Yo soy Ariel y el Leo. Y acá hay compañeros de 20 años de antigüedad, mixta. La carta que le escribió una compañera al presidente es conmovedora. A nosotros, a todos nos hizo angustiar. ¿Ustedes qué quieren? ¿Esto que yo mencioné recién? En parte sí, y la verdad que esa sería una solución para el Estado, para que el Estado pueda dar respuesta también y poder ofrecer la indemnización, pero también habría que pensar que los compañeros podrían seguir trabajando cinco meses más, pero ir a trabajar como que cada día es el último que están yendo a trabajar porque estarían trabajando para juntar su propia indemnización. Una cosa muy triste, muy triste. Muy triste. Pero B es una alternativa. ¿Cuántas familias? 500. 500 trabajadores. Sí. Nuestro gremio, los compañeros gastronómicos, compañeros de seguridad, de limpieza, fuera de convenios jerárquicos, todo. ¿Cuántas personas hay afuera? Hoy alrededor de 100 porque los bingos queremos que estén funcionando. Claro, están funcionando. Están funcionando hasta el viernes que vencería la medida cautelar porque esto hoy está abierto por una cautelar. Y lo que sí le pedimos a los políticos que están en el tema, tomando decisiones, que escuchen al Presidente. El Presidente lo ha dicho en la Cámara Empresarial que hagan el máximo esfuerzo para sostener el empleo de los trabajadores. Por favor, que lo escuchen. Bueno. Él dijo que nuestra angustia también era su angustia. Es cierto, esa frase dijo. Bueno, cinco o seis días la angustia va a ser terrible y 500 familias se quedan sin trabajo. Bueno, Ariel. Muchísimas gracias, Mirta. Este programa trae suerte. Muchísimas gracias por su sensibilidad. Bueno. Gracias. Chao. Chao, chicos. Aplaudan los chicos, por favor. Ay, ojalá se solucione esto, ¿no? Yo creo que sí que se va a solucionar, ¿eh? Ojalá el Presidente esté viendo el programa. Bueno, después le vamos a explicar a la doctora Carrió también, ¿eh? Había un piquete afuera, fuerte. ¿Están todavía? Sí. Están más tranquilos. Y sí, sí, es horrible. Quedarse sin trabajo debe ser algo espantoso, espantoso. Familias que mantener, hijos, en fin, todo lo que eso significa, ¿no? Muy bien. Se fueron contentos los muchachos, ¿no? Los pobres, hay que ponerse en lugar de ellos, señores, hay que ponerse, en cualquiera de nosotros, no es mi caso, pero en cualquiera de las personas que trabajan, obreros, empleados, que se quedan sin trabajo. Y lo peor que le puede pasar, yo me acuerdo, cuando yo era chica en mi casa, cuando mis mis padres hablaban de alguien que se había quedado sin trabajo, era una cosa dramática y bueno, y lo sigue siendo, ¿no? Y hay mucha gente sin trabajo realmente.